Música Si aún no tienes plan para este sábado 12 de noviembre en el Centro Comercial San Silvestre podrán vivir una mágica experiencia con el encendido del alumbrado navideño en el que podrán disfrutar con toda la familia del inicio de la época más bonita del año Bueno este año tenemos una mágica navidad en el Centro Comercial San Silvestre con la cual esperamos despertar todas las emociones con ese verde, con las mariposas todo lo que significan las abejas, tenemos un bosque encantado y a su vez unas grandes estaciones con un hermosísimo pesebre unos elefantes, unas jirafas y unos osos con lo cual tenemos la navidad perfecta con la cual decirle a todo Barrancarme al Madalena Medio que este sábado 12 de noviembre no se pierdan la oportunidad de acompañarnos en el encendido de la navidad Además del espectacular alumbrado navideño a partir de las 8 de la noche podrán disfrutar de un gran concierto gratuito y por supuesto los juegos artificiales que no pueden faltar Bueno invitamos a todas las familias de Barranca Bermeja y del Madalena Medio a que este sábado 12 de noviembre nos acompañen desde las 5 y 30 de la tarde y no se pierdan el encendido de la navidad, mágica navidad mi San Silvestre y a su vez a partir de las 8 de la noche gran concierto con Israel Acosta, Macro Effectus y una quema de pólvora fantástica a partir de las 9 de la noche o sea tenemos el plan perfecto este sábado 12 de noviembre para que encendamos juntos la navidad en el centro comercial y a su vez en todos los hogares del Barranca Bermeja y el Madalena Medio No se pueden perder esta espectacular tarde familiar en el centro comercial San Silvestre llena de toda la magia que trae la navidad